Story time de cómo terminé endeudadísima y con mi familia rota, gracias a mi suegra. Tengo 20 años y soy del puerto de Acapulco. Todo comenzó 5 años atrás. Empecé a andar con un chavo de mi colonia y todo normal. Salíamos y la pasábamos bien, hasta que, después de un año de noviazgo, faltando solo 3 días para mis 15 años, me di cuenta de que estaba embarazada. Cabe mencionar que vengo de una familia disfuncional. Mi padre es alcohólico y nunca ha estado al pendiente ni de mí ni de mi hermana. Mi madre era la única que estaba con nosotras, pero ella nunca fue esa madre cariñosa. A veces hasta sacaba su frustración con nosotras. Estaba harta de vivir con mi papá, ya que él la golpeaba y la maltrataba. Mi hermana es 4 años mayor que yo. Cuando le dije que estaba embarazada y que me iría de la casa, ella decidió también irse a vivir con su novio, que por cierto, es nuestro primo. Gracias a Dios, su relación no funcionó. Ella regresó con mis padres y continuó con sus estudios. Por otro lado, yo seguía con el papá de mi hija. Al principio, todo era complicado, pues éramos unos chamacos todavía. Pero debo reconocer que él siempre fue un hombre trabajador. Solo que, por desgracia, vivíamos en casa de su mamá. Los meses pasaron y por fin nació mi hija. El parto se adelantó. Terminó naciendo a los 7 meses, pero por suerte, no tuvo muchas complicaciones. Después de su nacimiento, fue que mi novio y yo nos fuimos a rentar un cuarto aparte. Todo iba bien, aunque, claro, como todas las parejas cuando empiezan, no teníamos nada más que un colchoncito. Pero como ya mencioné antes, él era muy trabajador. Ambos le echamos ganas y poco a poco nos hicimos de nuestras cositas. Tuvimos varios empleos y un buen día, hace aproximadamente dos años, pusimos un negocio. La que era mi suegra también tenía un negocio. Tanto el de ella como el nuestro eran pequeños, pero dejaban buenas ganancias. Sin embargo, la señora, al ver que su negocio le estaba dando buen dinero, se confió de más. Ella empezó a pedir préstamos, uno tras otro y cada vez en mayor cantidad. Hasta que tantas deudas la sobrepasaron. Debía demasiado dinero y ya no podía pagar. Se desesperó. Se llenó de frustración y me daba pesar verla así. Pues hasta ese momento, la señora había sido buena conmigo. Lamentablemente, su desesperación era tanta que me terminó preguntando si de favor podía yo sacarle unos préstamos. Obviamente, a mi nombre. Y yo la vi tan angustiada que terminé aceptando. Grave error. Me dijo que ella los pagaría y tontamente confié en ella. Y bueno, al principio sí los estaba pagando. No tenía atrasos ni nada, pero de nuevo se estancó. Resulta que pidió más préstamos con otras personas y otra vez volvió a ahogarse en deudas. Pues no van a creer, pero la señora terminó huyendo. Decidió irse de la ciudad. Mi esposo sabía sobre los préstamos que yo le saqué a su mamá a mi nombre. Y me dijo que era mucho dinero. Que mejor también huyéramos. Le hice caso. Otro grave error. Cerramos nuestro negocio y nos fuimos. En el estado donde llegamos, unos familiares suyos nos dieron chance de quedarnos en su casa. De nuevo, no teníamos absolutamente nada. Estábamos en esa casa de arrimados. Pero bueno, fueron pasando los días. Los dos empezamos a trabajar y parecía que todo marchaba bien. Hasta que un día, tuve un fuerte problema con la familia de mi esposo. Él me dio mi lugar. Me defendió y estaba de mi lado. Pero el problema fue tan fuerte que decidimos alejarnos de su familia e irnos a vivir con unos tíos míos al estado de Oaxaca. Pero como no teníamos suficiente dinero para el pasaje, solo viajé yo con mi niña, que para este momento ya tenía cuatro años. Acordamos que mi esposo nos alcanzaría en un mes, pero pues no fue así. Llegué a un lugar que no conocía. Sin dinero, sin trabajo y con una niña que mantener. Las semanas pasaron y mi esposo dejó de llamar. Dejó de buscarnos. Nunca me mandó dinero ni nada. Me dejó a mi suerte con nuestra hija. Yo como pude me las arreglé. Pero días después de que ya no supe nada de él, me enteré por un amigo suyo que andaba de cabrón con otra chava. El muy sinvergüenza, que es que tenía novia. Por supuesto que enterarme de eso me dolió muchísimo. No podía creer que después de cinco años de matrimonio y con nuestra hija de por medio, todo se había desmoronado. Así, nada más. Pasaron los meses hasta que el tipo se dignó a aparecer. Pero contrario a lo que pensaríamos, que quizás estaba arrepentido o algo, no fue así. Solo preguntó por su hija y ya. Para este momento yo ya tenía un empleo, digamos, seguro. Aunque no me pagaban tan bien, podía estar al pendiente de mi pequeña. Pero a decir verdad, apenas si nos alcanzaba para comer. Estuve en Oaxaca un tiempo, pero hace dos meses decidí volver con mis padres. Para mi sorpresa, supe que la mamá de mi ex ya andaba de nuevo por ahí. Así que fui y hablé por última vez con ella. Le pedí, o más bien le exigí, que pagara lo que debía a mi nombre. Ella me dijo que sí, que había regresado para eso y shalala shalala. Pero no eran más que puras mentiras. La señora se volvió a esconder. Me bloqueó de todas partes y aquí sigo con sus malditas deudas encima. Por si eso fuera poco, ahora que ya estoy con mis papás, mi esposo o exesposo, ya ni sé cómo referirme a él. Me volvió a buscar. Me pidió que olvidemos todo lo que pasó y empecemos de nuevo. Dijo que nos extraña mucho a mí y a la niña, que quiere venir a vivir con nosotras. Y bueno, si le soy sincera, yo aún lo quiero mucho. Pero por más que intento, no puedo perdonarle que nos haya abandonado. No puedo dejar de pensar que anduvo paseándose con otra chava e invitándola a lugares cuando su hija y yo no teníamos a veces ni qué comer. Pero al final de cuentas, es el padre de mi niña. Y además, pienso que, de alguna manera, él debe pagar las deudas que su mamá me atoró. Quise contarles todo esto para que no cometan el mismo error que yo. Jamás, jamás, por más que les rueguen, no presten su nombre para sacar préstamos. No confíen en nadie, porque hay gente muy canija. Ya saben que confiar es bueno, pero no confiar es mejor.